este buenas tardes a todos desde acá desde el reino unido buenos días buenas tardes también desde méxico este yo soy aaron cruz me invitó jorge de parte de la para dar esta plática acerca de resonancia magnética nuclear o como la llamamos cómo ver experimentalmente el movimiento de las biomoléculas y qué pregunta podemos resolver con ello este antes de empezar que sé si yo este conocí a jorge cuando estaba haciendo la licenciatura en el mismo laboratorio de físico química y generar proteínas y él continuó haciendo su doctorado ahí yo me fui a la universidad de sheffield en el reino unido y ahí estoy realizando mi doctorado en este momento ya fue mi tercer año entonces este sin más preámbulo para empezar bueno la primera pregunta es biomoléculas en el caso de moléculas voy a centrarme en tres diferentes moléculas las principales que se pueden estudiar este por esta técnica la primera son los carbohidratos ustedes saben porque este son este moléculas muy importantes en la obtención energía en el metabolismo pero también son importantes en asuntos de estructura por ejemplo son componentes importantes de la pared celular también voy a hablar de los ácidos nucleicos detrás son las biomoléculas que contienen la información genética de todos los seres vivos y es muy importante su entender su dinámica y cómo ésta se comporta en solución porque en solución es como se lee como la polimerasa o las otras proteínas leen la información contenida en los ácidos nucleicos entonces también se pueden hacer experimentos interesantes utilizando resonancia y al final este vamos a hablar de proteínas que son este mis biomoléculas favoritas ustedes saben son los efectores de la vida son muy importantes este para todas las otras funciones este celulares catálisis regulación pero la primera pregunta es por qué es importante ver a las biomoléculas bueno es importante porque básicamente nos da el conocimiento necesario para salvar vidas un ejemplo este muy reciente es la búsqueda de inhibidores de la proteasa principal de COVID-19 está este virus que está de moda hoy en día este mediante experimentos estructurales se ha querido buscar inhibidores de la proteasa y se han identificado varios sitios de unión de estos compuestos en la estructura de la proteína lo que se planea es inhibir el proceso de maduración del virus que es una estrategia muy similar que se sigue este en los retro retrovirales de virus de inmunoficiencia humana es muy importante estudiar ver las moléculas no sólo estudiarlas como un astrato hay diferentes técnicas para ver biomoléculas este va voy a mencionar dos bueno tres una es la cristalografía de rayos x en la cristalidad de rayos x uno tiene que producir cristales de proteína sólidos proteínas que están en estado sólido una vez que uno tiene este esa proteína uno puede ver este es someterla a la cristalografía de rayos x básicamente es disparar un rayo x a ese cristal para obtener un patrón de difracción este patrón de difracción se analiza matemáticamente y uno puede calcular la posición de los átomos en el cristal y así puede obtener una estructura tridimensional así es como se estudia en este momento a la proteasa de kobe 19 y es como se han identificado compuestos que podrían servir para su inhibición otra técnica es la criomicroscopía electrónica esta técnica se basa en la vitrificación o básicamente el congelamiento de la muestra a menos 180 grados centígrados en una gradilla una hora que la muestra está estática que la proteína está estática en básicamente hielo se somete a unas electrones cuando se meten a unas electrones se pueden obtener fotografías básicamente de cómo está la proteína esté ubicada en ese crist en ese hielo en el cristal de hielo uno tiene este tipo de fotografías y uno puede básicamente usar reconstruir la imagen interdimensional de la proteína el contorno de la proteína con base a diferentes este fotografías bidimensionales entonces uno puede reconstruir proteínas bastante grandes este ejemplo aquí es una proteína igual de kobe 19 es una proteína de la envoltura viral muy importante para los procesos de física de fusión con la membrana celular entonces uno puede estudiar este tipo de proteínas y también diseñar este anticuerpos o diseñar inhibidores sin embargo estas dos técnicas pueden sirven para ver las biomoléculas pero mantienen la proteína estática o la muestra en una forma estática básicamente en estado sólido la pregunta aquí es cómo se pueden ver proteínas en biomoléculas en movimiento es posible ver a las biomoléculas en condiciones fisiológicas en solución a temperatura ambiente ph7 cómo estudiar proteínas sin estructura o biomoléculas sin estructura o difíciles de cristalizar otra pregunta importante y cómo caracterizar estructuralmente otras biomoléculas como mencioné hay otras dos importantes los carbohidratos y los ácidos nucleicos hasta este momento sólo he hablado de proteínas pero también uno por estas otras dos biomoléculas tienen una estructura tridimensional y es importante para la función entonces es el concepto que es importante aquí es el de la dinámica conformacional de las biomoléculas las biomoléculas cambian rápidamente de conformación en condiciones fisiológicas y sólo algunas de estas conformaciones son funcionalmente relevantes pero la clave la palabra importante aquí es algunas significa más de una y la tanto cristalografía como la criom microscopía electrónica nos da sólo una o un par de conformaciones necesitamos saber la mayoría mayoría de las posibles conformaciones de la biomolécula en otras palabras necesitamos conocer su paisaje conformacional en este caso la mejor técnica para estudiar eso es la resonancia magnética nuclear en el mar en inglés este es la técnica en la que voy a enfocarme en el resto de mi plática la resonancia magnética nuclear este es el aparato nos ayuda a pasar de información espectroscópica a un modelo de la dinámica como la proteína se está moviendo como la biomolécula se mueve en solución las diferentes conformaciones que puede samplear este es el aparato este es el espectrómetro básicamente es un imán superconductor que está contenido sumergido en helio líquido a menos 273 grados centígrados y ese helio líquido está con está con sumergido en un contenedor de nitrógeno líquido a menos 180 grados centígrados y eso mantiene esta bobina en un estado de super conducción por lo que genera un campo magnético un millón o diez millones de veces más fuerte que el del campo magnético de la tierra entonces por qué creamos un imán básicamente consideremos al átomo el átomo sabe está compuesto de electrones y tiene un núcleo donde están los protones y los neutrones tanto la cristalografía como la criomiscopía se encarga de ver los electrones o de o de cómo los electrones están interactuando con los rayos x o con los con el haz de electrones sin embargo en la resonancia magnética nuclear como su nombre lo dice no estamos interesados en el núcleo particularmente en el spin nuclear al igual que los electrones el núcleo también tiene un spin que se comporta como un campo magnético cada átomo es básicamente un pequeño imán no todos los spins son magnéticamente activos o biológicamente relevantes pero los más importantes lo son entonces voy a mostrar una lista en unos momentos de los núcleos que podemos observar mediante resonancia magnética nuclear entonces en solución y a temperatura ambiente los spins están distribuidos de manera aleatoria y los imanes están están apuntando a todos los diferentes lados sin embargo si los ponemos en presencia de un fuerte campo magnético como sería el espectroscómetro los spins se alinean y van a no se alinean con ese campo magnético van a resonar a una frecuencia característica esta frecuencia característica se le conoce como la frecuencia del amor entonces en la biomolécula cada núcleo magnéticamente susceptible resuena a una frecuencia distinta y es una frecuencia distinta porque esta frecuencia depende fuertemente en el ambiente químico local entonces cada imán cada átomo cada núcleo va a contener información de todos los núcleos cercanos a éste y va a resonar debido al campo magnético a una frecuencia estas son este frecuencia de núcleos lógicamente relevantes no son bono átomos de nitrógeno flúor y fósforo entonces podemos estudiar básicamente todos los tipos de biomoléculas que son relevantes en la vida lo más importante aquí es que la biomolécula a estudiar debe estar marcada con los isotopos necesarios los protones, eso está bien, no tenemos que marcarlos sin embargo si queramos estudiar por ejemplo una proteína lo más conveniente sería marcarla con carbono 13 en lugar de carbono 12 que es el más abundante y con nitrógeno 15 en lugar de nitrógeno 14 que es el más abundante hay protocolos para hacer esto y no es difícil hacerlo si queremos estudiar fósforo como sería una fósforo enzima por ejemplo una proteína fosforilada no tenemos que marcar nada lo cual es bastante conveniente para algunos tipos de experimentos una cosa más importante es que uno puede manipular la magnetización de los núcleos usando ondas electromagnéticas con la misma frecuencia del amor si yo someto la muestra a un pulso electromagnético que tiene una frecuencia de protón por ejemplo todos los protones van a ser afectados pero no los carbonos, no los nitrógenos es lo mismo con otros tipos de núcleos esta es una animación de qué es lo que está pasando básicamente el spin empieza a resonar uno dispara un pulso de radiofrecuencia, un pulso electromagnético y modifica la magnetización empieza a resonar de forma diferente al igual pone uno en la muestra está resonando con respecto al campo magnético del imán dispara un pulso de radiofrecuencia entonces la señal se detecta mediante el uso de bobinas que están a los lados de la muestra que convierte en ese campo magnético oscilante el campo magnético del spin en una corriente eléctrica así es como se ven los datos crudos básicamente se ve como una sinusoidal decayendo en este caso una sinusoidal que tiene dos componentes, dos núcleos diferentes uno lo que hace es una operación matemática llamada la transformada de Fourier que es esta de aquí y uno puede obtener información ahora de la frecuencia a la cual esos núcleos estaban resonando este es un espectro de resonancia magnética nuclear como se vería hay tres observables importantes en el mar la intensidad el ancho de línea que es la distancia entre estos dos puntos o el ancho del pico es muy importante porque contiene información de dinámica sobre la proteína o sobre la biomolécula lo veremos después y también la frecuencia que se llama desplazamiento químico que básicamente es la frecuencia normalizada ahora vamos a ver un ejemplo un ejemplo vamos a ver un espectro que pasaría si solo vamos a ver los protones básicamente vamos a enviar un pulso de frecuencia a los protones a todos los hidrógenos de la muestra este es el compuesto que están estudiando es un análogo de un aminoácido de prolina vamos a ver todos los protones de la muestra si hacemos este experimento vamos a ver este tipo de espectro y lo más importante es que cada conjunto de picos que vemos en esta muestra corresponde a un protón de la molécula entonces el protón alfa del carbono alfa corresponde a este pico de acá y así sucediendo para el beta para el gamma y para el delta también podemos identificar si nuestra muestra está pura o no por ejemplo este es un contaminante del proceso de síntesis de esta molécula y siempre tenemos una referencia que siempre está a cero cero partes por millón que es básicamente el desplazamiento químico es solo la frecuencia normalizada podemos en lugar de hacer pulsos de carbono de protón podemos hacer pulsos de carbono entonces básicamente ahora vamos a ver todos los carbonos de la molécula así es como se veía el espectro igual podemos ubicar los carbonos de la molécula con los picos se llama un proceso de asignación podemos saber cuál es la señal del carbono alfa del beta del gamma del delta aquí también podemos ver el pico del carbono el carbono del carboxilo de este carbono de acá este carbono no tiene protones entonces no podemos ver la señal de protón pero podemos ver esa señal directa del carbono al igual podemos ver el contaminante y la referencia hasta aquí todo es bastante sencillo estos experimentos son muy útiles para moléculas pequeñas como esta pero cuando vamos a ver biomoléculas más grandes necesitamos espectros multidimensionales lo que pasa en los espectros multidimensionales es que pulsamos en diferentes átomos a diferentes tiempos en este caso es un pulso de carbono y luego un pulso de protón lo importante aquí es que podemos correlacionar el ambiente químico de diferentes núcleos aprovechando sus enlaces o su cercanía espacial lo expondré más adelante es un ejemplo de un espectro bidimensional de protón carbono aquí lo que estamos viendo es todos los protones todos los hidrógenos que están enlazados a un carbono si intentamos de asignar los picos de asignar los átomos de la molécula con los picos del espectro podemos claramente asignar cada uno esa es la señal de carbono alfa es con la señal de los protones en ese carbono la señal de los protones que están enlazados al carbono beta con la señal de carbono beta del gamma beta delta el contaminante podemos verlo aquí y la referencia si hacemos un zoom al carbono gamma por ejemplo podemos observar esto solo en esta pequeña molécula en esta muestra podemos observar tres distintas especies en solución podemos ver porque son tres pares de picos aquí uno dos y tres y eso es solo una pequeña molécula en este caso está en una conformación diferente podemos ver las conformaciones de esta pequeña molécula y por lo tanto podemos usar esta técnica para ver las conformaciones de moléculas también ahora vamos a complicarlo un poco más esta es una correlación ahora a través del espacio estamos viendo protones que están cerca de otros protones en el espacio no enlazados este es un espectro del ácido hialurónico muy importantes las articulaciones y ahora podemos ver por ejemplo esta señal aquí esta señal corresponde a un protón a este protón de acá este protón está cerca de estos dos protones que está de este lado acá que están simbolizados en esta parte sin embargo también vemos en donde lo que está pasando es que la magnetización de un protón como es un imán va a influenciar a los otros imanes a los otros protones con los que está cercano espacialmente también vemos una correlación con este protón de este lado este protón corresponde a este protón de acá lo que vamos a ver es que básicamente sí están espacialmente cerca no están en términos de enlaces cercanos pero están espacialmente cerca lo cual este efecto se le conoce como el nuclear overhauser effect NOI este término es muy importante por eso lo puse en inglés porque es esencial para entender la determinación de estructuras por NMR básicamente lo que nos da son restricciones de distancia entre núcleos nos dice qué núcleos están cercanos a qué otros y nos permite identificar distancias y hacer asignaciones cercanas este espectro se llama un NOI NOI si no I si protón protón hay carbono carbono hay protón carbono protón nitrógeno hay bastantes que se pueden interesar ya con esta información podemos hablar un poco más de las aplicaciones de la resonancia magnética nuclear por ejemplo la más conocida es cómo determinar una estructura por NMR para hacerlo necesitamos información sobre la molécula primero necesitamos las asignaciones necesitamos saber qué picos corresponden a qué núcleos de la biomolécula eso nos va a dar el ancho de línea nos va a la intensidad y nos va a dar el desplazamiento químico la frecuencia de resonancia la frecuencia del desplazamiento químico nos da información sobre los ángulos de enlaces eso ya nos da información por ejemplo de una proteína de la estructura secundaria de la proteína si nosotros analizamos los NOIs las restricciones de distancia ahora nos van a dar distancias entre los diferentes núcleos de proteína nos da la información de la estructura terciaria de la proteína y hay otros experimentos un poco más complicados que básicamente nos dan información igual de la estructura terciaria de la proteína mediante la identificación de puentes de hidrógeno uno lo que hace es un concentrado de toda esta información y corre una dinámica molecular restringida o se llama data driven utilizando toda esta información que se obtuvo lo que se hace es que uno empieza por una conformación aleatoria uno pone las restricciones y le dice al programa quiero que simules el movimiento de esta proteína o esta biomolécula pero usando estas restricciones uno repite eso 50 o 200 veces dependiendo de cuánto tiempo tiene y va a terminar con un ensamble final de estructuras no todas van a ser iguales todas tienen que ser más o menos iguales particularmente en la estructura secundaria y general la estructura terciaria pero los loops otro tipo de estructuras menos ordenadas pueden ser diferentes y eso ya nos da una idea sobre la dinámica de la proteína consideraciones para determinar una estructura bueno entre más grande sea la biomolécula más difícil es el análisis porque uno tiene que analizar pico por pico entonces uno tiene no sé una proteína de 700 residuos estamos hablando que podría haber más de más de 2000 picos que analizar ya hay métodos automatizados para hacerlo pero el análisis tiene que ser más profundo y más complicado en los mismos casos se requiere marcar isotópicamente la biomolécula ya lo hemos hablado los protocolos son bastante sencillos sin embargo se requiere el material para comenzar y se requieren relativamente altas concentraciones de muestra de 0.2 a 1 milimolar lo que en términos de proteínas es bastante estamos hablando de entre 10 a 50 miligramos por mililitro dependiendo del tamaño de su proteína en los nuevos imanes está bajando un poco más este requerimiento pero aún así se requiere bastante proteína y por último el tiempo de adquisición de un espectro aumenta de manera exponencial con su dimensionalidad los espectro los espectros que mencionó aquí se pueden obtener en 5 minutos los unidimensionales y los bidimensionales se obtienen en media hora sin embargo si uno quiere ir a 3, 4 o hasta 7 dimensiones cada experimento puede tomar desde 8 horas hasta una semana completa corriendo el experimento lo cual solo genera más tiempo ahora viendo un poco más de aplicaciones o ejemplos de aplicaciones vamos a hablar uno muy importante aquí que es la estructura de peptoglicanos los peptoglicanos son compuestos esenciales de la pared celular de bacterias son básicamente una mezcla entre un carbohidrato con una cadena proteica entonces lo que hizo un grupo en Estados Unidos básicamente es preguntarse si este tipo de estructuras si este tipo de moléculas tienen una estructura definida tridimensionalmente entonces básicamente hizo experimentos que mencioné obtener las restricciones de distancia y obtener los desplazamientos químicos y calculó una estructura y lo que encontraron es que si los peptoglicanos tienen una estructura definida en 3ª dimensión como pueden observar aquí y esto los llevó a proponer un modelo de cómo cuál es la estructura atómica de la pared celular de estos peptoglicanos además con correlaciones entre los átomos lanzados y las restricciones de distancia pudieron localizar proteínas en la pared celular pudieron decir cómo las proteínas se acomodan entre esta red de peptoglicanos lo que es muy importante otro ejemplo es una estructura de ácidos nucleicos este es un proyecto en el cual yo participé obviamente y cuando estamos viendo intentando determinar la estructura de un ácido nucleico en distancia en este caso un oligómero de DNA de ADN nosotros hacemos experimentos para correlacionar átomos a través de enlaces básicamente qué protones están cerca de qué protones en cuestión de la misma molécula y también experimentos a través del espacio para saber si estamos hablando de una hélice doble o de un oligómero más complicado y lo que se encontró es que este oligómero no genera una un álice doble de ADN sino genera una hélice cuádruple que es muy importante en los en los fenómenos de cáncer por ejemplo porque es parte de la estructura de los telómeros de los cromosomas entonces igual esta biomolécula no puede ser cristalizada y es muy pequeña para criomicropía electrónica pero por residencia nuclear uno puede obtener la estructura de este tipo de biomoléculas sería lo mismo para determinar una estructura de proteína por NMR pero lo importante aquí es que en la residencia semántica nuclear es la peor técnica para determinar la estructura de una proteína solo para determinar eso pero es la mejor técnica para estudiar a nivel atómico cómo cambia esa estructura en condiciones fisiológicas cómo esa estructura se comporta lo cual es importante en términos funcionales algunas aplicaciones del NMR en proteínas una es el control de calidad básicamente en media hora uno puede saber si su proteína está plegada o no los experimentos de batalla en proteína son los experimentos que correlacionan a través de enlaces el protón y el nitrógeno en este caso estamos viendo las amidas de la cadena principal de la proteína este es un ejemplo de una proteína compuesta mayormente de hélices alfa en el espectro de protón unidimensional podemos ver bastante picos estamos hablando de miles de picos y si nosotros vemos la correlación protón-nitrógeno podemos ver bastantes unos 100 picos bueno depende del número de residuos idealmente uno ve un pico por residuo y se ven bastante bien dispersos eso significa que la proteína está ordenada en el caso de EBRAS-BETA una proteína EBRAS-BETA igual bastante con este bastante picos en el espectro de protón pero en la correlación podemos ver señales bastante dispersas esto nos quiere decir que la proteína está bien estructurada sin embargo una proteína mayormente desordenada se verían como muy pocos picos en el espectro de protón y picos muy poco dispersos en el espectro de protón-nitrógeno entonces rápidamente en un experimento de media hora uno puede ver si su proteína está plegada o no está plegada o qué tipo de estructura tiene y da mucha más información que por ejemplo el dicruismo circular otro experimento que se puede hacer son experimentos de unión para saber si dos proteínas interaccionan entre ellas o para saber si una proteína interacciona con un posible inhibidor lo que es básicamente curvas de titulación pues lo importante aquí es que puedes seguir tienes tantas señales como átomos o como residuos en tu espectro o en tu proteína entonces puedes tener tantas curvas de titulación como tú quieras en este caso hay más de 50 curvas de titulación diferentes y eso le permitió a este grupo identificar dos sitios de unión para una proteína entonces esto genera al final un trímero heterotrimero y lo más importante identificar resolución identificar una resolución atómica del sitio de unión sin necesidad de calcular una estructura tridimensional propiamente uno puede calcular la estructura tridimensional después pero en este momento uno puede identificar solo los residuos que están involucrados en la interacción con el ligando con la otra proteína sin necesidad de ir a cristiografía o cromistropía pero lo más importante en NMR es la dinámica conformacional y en NMR ese es el fuerte de la técnica estamos hablando de que uno puede hacer la resonancia para investigar dinámica en una escala de tiempo de 15 órdenes de magnitud desde nanosegundos estos son picos segundos en donde podemos ver movimiento de loops movimiento de rotaciones de las cadenas laterales difusión uno puede medir la difusión de una proteína en solución y uno puede ver plegamiento eventos de plegamiento o eventos de cambios conformacionales más masivos en la proteína y un conjunto de diferentes técnicas de NMR que permiten ampliar o cubre todo este espacio de tiempo que uno puede estudiar un ejemplo de una dinámica lenta es esta proteína con la que trabajo actualmente cuando estaba haciendo el proceso de asignación de esta proteína pudimos observar que muchos residuos tenían dos diferentes picos básicamente venían en pares lo cual no es esperado en NMR casi siempre en NMR es un pico por residuo aquí veíamos que muchos estaban dobles y mediante bastantes experimentos de NMR y mutación dirigida podemos observar que la proteína se encuentra en dos conformaciones diferentes en solución debido a la isomerización de espontánea de una prolina básicamente esa prolina cambia de conformación sí a conformación trans y eso afecta bruscamente la estructura de toda la proteína entonces se ve como otra proteína como si tuvieras dos proteínas diferentes en esa en esa muestra pero solo es una es lenta porque el cambio conformacional tarda minutos estamos hablando que esa proteína tarda entre uno en cinco minutos en cambiar de una conformación a otra lo más interesante es que esta proteína es muy fácil de cristalizar pero nunca se pudo observar esa segunda conformación porque solo una conformación es estable en cristales pero las dos conformaciones son importantes son estables en solución y una de ellas tiene relevancia en su regulación otro ejemplo son proteínas intrínsecamente desordenadas estas proteínas como vemos en los espectros aquí son espectros bastante con picos con ancho de picos muy 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 grandes no muy dispersos muy difíciles de estudiar por métodos convencionales de NMR lo que estaban viendo aquí es la la dimerización de una proteína desordenada la heterodimización están viendo cómo interaccionan dos proteínas desordenadas es muy difícil verlo aquí señales poco dispersas y entre línea bastante significativo muy difícil de seguir cambios cambios de desplazamiento químico y tenían también dificultad de asignar las señales a átomos específicos de la proteína sin embargo si uno hace experimentos de dinámica rápida básicamente si uno hace experimentos de cómo la proteína está vibrando en la solución como cada átomo de la proteína vibra uno pudo este grupo pudo identificar el sitio de unión de la proteína y básicamente lo que vio es que en la proteína cuando está sola todo está vibrando como si estuviera desordenada y en cuanto uno pone la otra proteína para que formen el complejo vibra de forma diferente vibra más lento sin embargo sigue siendo desordenada así pudieron identificar el sitio de unión y los llevó estos experimentos se llaman experimentos de relajación que permiten identificar a nivel atómico el sitio eso lo llevó a generar esta dinámica es una dinámica molecular pero se llama dinámica molecular restringida porque está restringida por los datos que uno obtuvo por la resonancia de la tecnología nuclear entonces la vibración de los residuos ahí son vibraciones son resultados de experimentos son vibraciones experimentales vibraciones que se han medido y lo que puede observar este grupo es que las dos proteínas forman un complejo pero jamás se ordenan jamás se obtienen estructura terciaria entonces este complejo jamás se podría cristalizar o jamás podría estudiarse por microscopía pero por resonancia magnética nuclear uno puede estudiarlo bastante bien entonces para finalizar les dejo aquí un poco de bibliografía sugerida si ustedes no saben si necesitan resonancia magnética nuclear en su proyecto les dejo estos dos reviews que son bastante buenos bastante básicos introductorios que hablan básicamente de lo que yo hablé aquí y este pequeño libro de acá que también si quieren profundizar un poco más pero si quieren saber más sobre resonancia este libro es bastante introductorio y muy muy bueno los lleva de la mano este review de aquí de Kleckner es todo acerca de dinámica qué experimentos quieren hacer de dinámica conformacional están incluidos y este review de Williamson les deja sobre unión como ves unión entre proteínas unión de proteínas también muy importante y aquí les dejo mi contacto si tienen más preguntas bien gracias por todo espérame tantito no te vayas aún ahí está ahora sí es que hace rato se me había apagado el teléfono y pues ya por eso no me pude incorporar pero bueno aquí andamos este pues muchas gracias a todos los seguidores que se avientan estos webinars de inicio a fin como ven pues les traemos información relevante de todas partes del mundo y en particular pues la resonancia magnética nuclear es una es una de las herramientas a mí me parece muy elegante en su tratamiento teórico o sea es como que puedes estudiar propiedades microscópicas del sistema a partir de pues de propiedades macroscópicas no sé si o sea vieron de qué tamaño son los equipos de resonancia magnética nuclear y bueno imagínense que pues esos equipos nos permiten ver cosas muy particulares del movimiento de los átomos en moléculas muy particulares ya mencionaron varias aplicaciones por ejemplo la búsqueda de inhibidores ¿no? Aaron tú sabes aquí en México cómo andamos en el área o sea quién hace cuántas personas ¿se puede hacer resonancia magnética nuclear por acá? pues mira si me hubieras preguntado eso hace un año te hubiera dicho que no que los equipos que al menos yo conocía en México no tenían lo suficientemente resolución para hacer este resonancia nuclear en biomoléculas se podía hacer en moléculas pequeñas pero no en biomoléculas sin embargo conocí un laboratorio en el instituto de química de la UNAM en donde tienen espectrómetros capaces con la resolución necesaria para estudiar proteínas bastante grandes o moléculas bastante grandes entonces en este momento yo creo que si uno quiere hacer resonancia magnética nuclear en México es el momento porque el espectrómetro es nuevo básicamente está para usarse está en el instituto de química y hay investigadores en ese instituto que hacen resonancia magnética nuclear de biomoléculas hay otros investigadores en Cuernavaca hay uno y hay otro que no lo conozco muy bien pero está en el norte de México creo que en Sinaloa pero no estoy seguro pero no es una técnica bueno en Sinaloa es muy utilizada por químicos pero no necesitan imanes grandes pero para bioquímicos o para personas que quieran hacer biotecnología o búsqueda de inhibidores hay muy pocos espectrómetros en México capaces de hacerlo contados ya fuera del aire ahora me contaba que no puede contar todo pero por ejemplo ¿cuál es la expectativa en este asunto de la pandemia muchos biólogos estructurales y bioquímicos están buscando inhibidores están buscando la manera de diseñar antivirales efectivos ¿cuál es la expectativa? ¿cuál sería o tú qué esperarías que la resonancia magnética nuclear aportara a este a este esfuerzo colectivo de biólogos estructurales? ¿qué esperaríamos ver en corto tiempo que venga de la resonancia magnética nuclear con respecto a la solución de este problema? Pues como dice Jorge no puedo hablar de todo por políticas de la universidad lo que puedo hablar es que en cuestión de investigación de COVID-19 hay un protocolo usando resonancia magnética nuclear que se llama diseño basado en fragmentos que básicamente es la búsqueda de compuestos que se unan o que interaccionen con la proteína con el target con la proteína blanco y eso ha resultado muy efectivo para la búsqueda de otros fármacos en la industria farmacéutica es una técnica que se usa más y más y más y hay bastantes ejemplos de fármacos hoy en día que están autorizados que se encontraban usando NMR usando resonancia magnética nuclear entonces hay mucha gente trabajando en eso hace unos días he oído un grupo bastante grande de investigadores en Alemania y en Suiza que están usando resonancia magnética nuclear para estudiar el RNA viral y cómo este se conforma porque también uno puede hacer inhibidores que se unan al ARN entonces hay gente que está trabajando en eso también entonces hay mucho movimiento mucho movimiento la gente está emocionada bueno mucha gente está trabajando en COVID-19 por razones obvias pero hay sí sí por ejemplo ahorita nos decías que en media hora podías ver si tu proteína pues estaba plegada eso por ejemplo es es altamente relevante cuando estamos pensando en en términos de vacunas por ejemplo que que sean proteínas ¿no? entonces pues sí una cosa es que te inyectes la proteína pero otra que la proteína esté bien plegada y estable y tenga la misma estructura que tiene en el en la cápside del virus entonces eso pues suena que debería ser un control de calidad este riguroso sí 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 debería ser lo debería ser sí también es cierto que por ejemplo ahora que que digamos tenemos que sacar resultados en tiempo récord la verdad es que no da tiempo estábamos haciendo una revisión de esto del desarrollo de vacunas no da tiempo de seguir los protocolos tan largos que generalmente se siguen para desarrollar vacunas pero por ejemplo si por herramientas biofísicas puedes demostrar que una proteína tiene el mismo comportamiento que otra por ejemplo que se interactúa con la misma afinidad por un receptor pues yo creo que eso eso acelera bastante el pues la búsqueda de terapias efectivas y eso es muy rápido por eso estamos hablando de que por este protocolo de diseño basado en fragmentos están viendo mil diferentes fragmentos mil diferentes compuestos por día para ver cuáles son los que interaccionan o no es una técnica de high throughput entonces genera mucha mucha información muy útil y también uno puede usarla no solo con compuestos químicos con otras proteínas también hay gente que lo que hace es añadir fragmentos de anticuerpos y ver si esos van a reconocer la proteína o no hay otros protocolos para estudiar la efectividad de anticuerpos este es otro muy bueno pero por ejemplo otro uso de la resonancia en esto de los anticuerpos es luego cómo transportas los anticuerpos o cómo los almacenas para que lleguen a su destino hay grupos que utilizan resonancia nuclear para ver la estabilidad de los anticuerpos en básicamente en las muestras que tú puedes comprar en la farmacia para ver cuánto pueden este cuánto duran básicamente miden la fecha de caducidad de los anticuerpos eso se hace por resonancia en el anticuerpo claro también se agregan qué intenso oye y bueno finalmente este por qué o sea mucha gente sobre todo nuestros seguidores pues hacemos biología molecular por ejemplo biología celular o bioquímica por qué llegar al detalle atómico por qué crees que sea relevante digamos llegar a este nivel de resolución en pues no sé por ejemplo en el diseño de un fármaco o sea ya ves que a veces lo que por ejemplo a mí como bioquímico se me ocurre es pues bueno busca busca tienes una ya sabes que la la interacción específica del virus o lo que le da la especificidad a este virus es la interacción de la proteína espícula con un receptor que se llama C2 ¿no? ¿por qué no simplemente buscar algún fármaco digamos que por qué no quedarnos por ejemplo con el con el jabón ¿no? que ya sabemos que desestabiliza ahí al virus y que funciona o sea ¿por qué vale la pena digamos ir a ese nivel de complejidad o a ese ese grado de resolución si vemos que es tan complejo primero porque no te puedes inyectar jabón aunque hay gente que lo ha sugerido no hay gente que lo ha hecho hay gente que lo ha hecho imagínate no no puede hacer eso bueno en el caso del diseño de de anticuerpos de fármacos es la pregunta es bastante sencilla de contestar básicamente entre más cepas en dónde se va a unir tu fármaco a la proteína mejor puedes mejorar tienes más información para mejorar ese fármaco estos experimentos que se han hecho básicamente sólo avientan cualquier compuesto que tienen ahí en el refrigerador a ver cuál se une hacen los experimentos estructurales cristiografía por resonancia descubren dónde se está uniendo cuáles son los este aminoácidos cadenas laterales que interactúan con ese residuo y básicamente diseñan ahora así el fármaco basado en esa en esa información de cuáles son importantes si necesitan una carga positiva pues ponen una carga positiva si necesitan más superficie hidrofóbica van a añadir más superficie hidrofóbica es conozco una persona aquí en el Reino Unido que trabaja en una compañía de diseño de fármacos más o menos o sea ellos no no es una farmacéutica es una compañía de diseño de fármacos lo que hacen es por resonancia ven unión a diversos tallos no tienen que ser proteínas pueden ser ácidos nucleicos y sugieren cómo mejorar los anticuerpos son como una consultoría que le sugieren a otras empresas farmacéuticas más grandes cómo me pueden mejorar esos compuestos qué le pueden cambiar si le tienen que agregar otro metil otro otro grupo para hacer mejores fármacos entonces la gente es muy importante ver las cosas desde el nivel atómico si a uno lo que interesa es la función y cómo detener la función en este caso si a uno le interesa detener la función de la proteasa de COVID-19 uno tiene que ver la proteína a nivel atómico cuáles son los residuos del sitio activo cómo es el sitio activo cómo reconoce la proteína en este caso a otras proteínas y entonces uno puede decir bueno si estos son los residuos esenciales si hay un un compuesto químico que se una a esos básicamente que esté compitiendo por ese sitio de unión entonces va a tener un compuesto farmacéutico muy muy importante útil oye el lunes teníamos tuvimos un un webinar con Diego Diego Granados de dinámica molecular te quería preguntar desde tu perspectiva qué tan frecuente es combinar estrategias experimentales como la resonancia magnética nuclear con estrategias computacionales por ejemplo el docking o la dinámica molecular o sea son complementarias o son son muy complementarias yo creo que la resonancia es la es la técnica que mejor se lleva con la dinámica molecular en términos de cómo uno puede usar la otra para para aumentar la información o el entendimiento de los sistemas que uno está estudiando eso es debido a que desde el principio para determinar una estructura por resonancia uno necesita hacer dinámicas entonces se crearon protocolos para cómo utilizar dinámicas en donde los campos de fuerza como Diego lo explicó en lugar de utilizar parámetros utilizan datos experimentales uno puede tener los datos de cómo la como la proteína está vibrando cómo la proteína está difundiendo cómo la proteína cómo diferentes residuos en la proteína se están comportando y uno puede poner directo en la dinámica entonces hay gente por ejemplo que dice la dinámica es solo ciencia ficción pero ahora si uno bueno no estoy tanto de acuerdo de eso pero si uno utiliza los datos experimentales y los utiliza con la dinámica entonces ya no deja deja de ser ciencia ficción empieza a hacer una ilustración un display de cómo se está comportando la proteína cómo empiezas a ver con tus propios ojos incluso si tú estás viendo experimentalmente eso pues podrías usarlo hasta como método de calibración de de campos de fuerzas o de algunos para parametrizar computacionales si se ha hecho hay campos de fuerza que han sido calibrados por resonancia porque hay hay unos campos ya ¿qué pasó? ah no no ya te dejo te dejo hablar hay unos campos de fuerza los viejos que hacen que los residuos vibraran de forma extraña bueno vibraran de una forma ¿no? y todo el mundo decía pues así vibran y cuando llegó la resonancia y empezó a hacer esto vieron que no los residuos no deberían vibrar así eso no es lo que hicieron los experimentos entonces empezaron a calibrar esos campos de fuerza ah buenísimo oye y por ejemplo con respecto a los métodos de docking o sea una limitante que pues todo el mundo entendemos es que si tú usas estructuras estáticas que vengan de cristalografía de rayos X o de cryo y M y por ejemplo haces docking pues puedes obtener o puedes identificar potenciales inhibidores o potenciales sitios de unión pero te estás perdiendo del componente entrópico de la proteína o sea de que tanto pues por ejemplo no puedes hacer cálculos de energía libre por ejemplo porque no estás viendo en realidad que tan no estás midiendo afinidad ¿no? ¿qué tan o sea qué tan qué tanto crees tú que eso sea una restricción? o sea por ejemplo si yo quisiera empezar a buscar inhibidores de una proteína del SARS-CoV-2 y empiezo a hacerlo por docking este no sé tú obviamente supongo que me sugerirías hacer experimentos confirmatorios pero ¿qué tan alejado está eso de la realidad todavía? yo creo que es lo más cercano a la realidad que puedes tener por experimentos me refiero al docking o sea por ejemplo si tú agarras bueno usas estructuras estáticas y te estás perdiendo el movimiento de las moléculas pero de todos modos tienes la posición exacta de cada átomo eso de ahí puedes partir pero ¿qué tan alejado estamos de la realidad? muy alejados ¿se han encontrado fármacos así? se han encontrado bueno se han encontrado fármacos no utilizando cristalografía o docking si se han encontrado y eso ha sido por resolencia lo que pasa es que por ejemplo ¿cómo hacerlo? uno lo que puede hacer es este uno tiene que verificar la contribución de la dinámica del pasaje conformacional de la proteína en los eventos de unión o de eventos de unión de inhibidores cosas así hay algunos inhibidores que cuando se unen no hacen nada o sea solo se asocian con la proteína en la superficie y se quedan ahí muchos de los de los primeros o de los ejemplos de diseño diseño basado en fragmentos son así son cosas que se unen a la superficie de la proteína y eso es todo no van a cambiar absolutamente nada la inhibición cuando las cosas se unen muy bien se unen en sitios de unión se unen en básicamente en depresiones en la estructura tridimensional eso va a cambiar la estructura tridimensional de la proteína y eso si uno puede cristalizar eso pues está bien puede ver la cristalización puede ver la imagen final de cómo se une pero por resonancia uno puede ver no solo cómo se une el inhibidor puede ver los residuos que están involucrados no solo en el sitio de unión sino los residuos que están involucrados en el cambio conformacional de la proteína esa es información importante porque puedes afectar también esos residuos de otra manera o puedes saber puedes utilizar esa información para saber bueno esa proteína cuando se inhibe o cuando une mi inhibidor va a cambiar su conformación entonces lo que necesito es generar un inhibidor que sea tan bueno que en términos termodinámicos que le dé la suficiente energía a la proteína para que se estabilice ese cambio conformacional entonces en términos de si quieres saber qué átomo interacciona con qué átomo y cuántos Armstrong están de distancia exactamente pues vas a cristalografía y muchas veces como la cristalografía te da la imagen final eso está bien pero en el proceso en ese proceso para llegar a esa imagen final hay muchos eventos y muchos están escondidos de la cristalografía y eso por resonancia perfecto pues bueno creo que ya hemos llegado al final pero ahí te manda saludos Osman has estado tremendamente ocupado con otros proyectos que tenemos por acá pero bueno ya no se puede conectar pero ahí te manda saludos bueno ya tú mismo comentaste que estuviste por aquí en algún momento y bueno pues nada más que presumir que además dabas el curso de fisicoquímica del ingreso al posgrado por ahí está en línea todavía muy bien Aaron finalmente que le recomiendas a alguien pues que quiera irse a estudiar no solamente en Reino Unido sino al extranjero en general este así una recomendación breve recomendación breve así a ver una recomendación breve breve y este cuál sería la palabra este escandalosa no hagan maestría sáltensela vayan de licenciatura al doctorado directo y eso si lo hacen con ACID porque si lo hacen con ACID y hacen doctorado directo les da cinco años definitivos de de dinero y si hacen maestría solo les da tres y les da la posibilidad de pedir uno extra pero la posibilidad entonces si quieren ir a extranjero hacer un doctorado no la maestría no es necesaria este eso es muy bueno en México porque en México como hacemos este tesis de investigación tenemos la ya tenemos la la experiencia la experiencia de trabajar en un laboratorio de investigación de generar un proyecto de generar resultados eso no lo tienen por ejemplo los los de aquí los los de aquí ellos no hacen tanta investigación bueno se hacen investigación pero digamos que lo lo compensan teniendo más laboratorios de docencia o sea laboratorios como de enseñanza ok ok pero aprovechen que en México hacemos tesis y hacemos este proyectos de titulación y utilicen eso para aplicar o sea que la tesis de verdad funciona afuera si la tesis si funciona aunque no lo crean oye me tardé un buen en mi tesis de liciatura como no va a funcionar eso es alentador demasiado alentador de hecho pues bueno muchas gracias Aaron vi unas preguntas aquí en el chat ¿quieres que le conteste? tenía pues aquí tengo el banner pero desde OpenLab aquí no cayeron pero aquí tengo dos preguntas ah ok ah si claro Gustavo dice ¿cuáles son y cómo funcionan los experimentos para ver puentes de hidrógeno? pues hay varios para biomoléculas grandes lo que se usa es este se mide el intercambio hidrógeno-deuterio básicamente pones la proteína en agua pesada agua deuterada y lo que mides es como tus señales de protón van desapareciendo porque el deuterio aunque es magnéticamente susceptible tiene otra frecuencia del armor entonces si estás viendo protón los protones van desapareciendo la intensidad va desapareciendo y entre más fuerte sea un puente de hidrógeno más lento desaparece entonces puentes de hidrógeno que están involucrados en la estructura secundaria terciaria de la proteína se mantienen puedes ver esos protones pero protones por ejemplo que están en la superficie de la proteína desaparecen rápidamente entonces uno puede saber que protones están interactuando son parte de la estructura secundaria de proteínas de esa manera y no solo de proteínas también de ADN ese es el básico y si hay otro comentario ya lo vi que dice ¿estás seguro que para obtener la estructura de una proteína por Nmars realmente necesitas una aproximación de dinámica molecular? sí estoy seguro 100% así es como se resuelven las estructuras de resonancia en este momento necesitas tienes toda la información bueno de proteínas grandes estamos hablando de biomoléculas grandes de moléculas pequeñas uno necesita dinámica molecular pero de biomoléculas grandes ya sea el ADN que les mostré el ADN cuádruple o una proteína uno requiere dinámica molecular porque lo único que quiere es concentrar toda esa información sobre distancias sobre ángulos de enlace y sobre las puentes de hidrógeno que átomos están involucrados en puentes de hidrógeno y correr una dinámica restringida porque sería mucha información de otra manera tendrías que sacar una regla y un lápiz y empezar a medir distancias entre átomos para poder mapear toda la estructura entonces ese es el protocolo y ese ha sido el protocolo desde gutrich desde los que ganó el nobel en los ochentas noventas han sido dinámicas moleculares bueno no estoy sí creo que sí fue pura dinámica molecular bueno no pura dinámica molecular pero al final se tiene que usar dinámicas moleculares y ese es el protocolo actual para resolver estructuras por resonancia perfecto gracias